La carrera comienza. ¿Estás preparado para el siguiente nivel? Grandes novedades y noticias Shiba Inu. Seguimos adelante. Hoy traemos novedades para nuestra criptomoneda y estamos seguros que te van a encantar. Novedades en la quema de tokens, en la publicidad, en las menciones y algo que me ha encantado ver y es a Shiba en la luna. En el videoclip de un gran artista de fama internacional que ha atraído miradas desde todas partes del planeta. No te lo puedes perder. Vamos a comenzar con un análisis rápido del precio del Shiba donde vemos que seguimos tocando soporte y en un nivel en el que, como ya hemos comentado anteriormente, venimos rebotando lateralmente y seguramente pronto veremos otra subida. Pero no tenemos que estar impacientes de verla, ya que muchos dirán que Shiba está por los suelos. Leeréis comentarios de que no va a remontar y así sucesivamente, pero son personas que no conocen la proyección y la fuerza de Shiba Inu y no saben qué es lo que se cuece detrás de todo esto. Por eso debemos ser muy pacientes. Incluso cabe la posibilidad de que rompamos a la baja. Tenedlo en cuenta. Aunque seguidamente hagamos una corrección y el rebote nos haga mantenernos en este nivel o incluso pasar al siguiente. Todos estamos expectantes de ver qué es lo que ocurre tras los próximos días. En este análisis técnico, poco más que añadir y continuamos estabilizados. Y ciertamente no podemos quejarnos, ya que las noticias más esperadas aún no las hemos recibido. Pero sí que tenemos unas cuantas novedades que te van a gustar. Otro tema que os traigo es el que continúa la quema de tokens, gracias a los NFTs que como ya sabemos cuestan alrededor de unos 100 dólares cambiarles el nombre. Y este dinero va destinado íntegramente a la cartera BARN para la eliminación de tokens Shiba Inu, lo cual hace incrementar el precio del resto de nuestras monedas. Esta no es una gran quema, como veremos muchas veces en titulares de los medios de comunicación, pero no vamos a exagerar esta situación. Es beneficiosa, pero no nos va a hacer subir un gran porcentaje. Eso sí, todo ayuda y seguiremos esperando quemas masivas, mucho más importantes según avancen los meses. Confiamos en que los desarrolladores sigan trabajando y generando proyectos que tengan implícitos quemas mayores en un futuro. La gran ola por la fiebre de Shiba Inu juega a nuestro favor, y es que la criptomoneda está generando muchísimo interés. También intriga en el resto de inversores de otras criptomonedas, incluso de inversores tradicionales. Pero no se queda aquí, sino que personas que nunca habían planteado invertir nada en criptomonedas, lo están haciendo gracias a Shiba Inu. Y esto provoca que grandes medios de comunicación se estén haciendo eco del furor. Muchas veces para obtener más visibilidad en sus noticias, que, aunque otras veces nos tachen de meme coins o apelativos fuera de tono y contexto, no deja de darnos visibilidad, y crece aún más la intriga en personas que la desconocían. Al fin y al cabo, todo este ruido hará que Shiba aumente y siga creciendo al ritmo vertiginoso de las últimas semanas y meses. Pero el colmo ha sido cuando un cantante y artista de fama internacional, Snoop Dogg, que ha publicado su nuevo tema con un videoclip espacial y un par de escenas en la luna, en la que aparece nuestro queridísimo Shiba Inu con un traje espacial. Muchos son los que se han preguntado por qué sale este perro y qué es, dándole más valor al proyecto. Y ni qué decir tiene la reacción de los holders de Shiba y todos los seguidores de esta criptomoneda, que independientemente de que nos guste o no el tipo de música, estamos muy contentos e impactados de ver algo así. ¿Quizás este artista tiene en su cartera un buen puñado de Shibas? Lo mismo a raíz de este videoclip decide pronunciarse, pero todo nos hace pensar que es parte del proyecto, ya que también se encuentra en Shib Army. ¿No sabes lo que es Shib Army? Te dejo aquí arriba un pedazo de vídeo para que alucines con los nuevos marines de Shiba Inu. Como siempre, seguimos teniendo e informando acerca de Shiba porque no pasa un día que no tengamos alguna noticia o novedad para contar. Por eso te animo a suscribirte, dale like a este vídeo porque cada vez tenemos nueva información y te la traigo y te la cuento de forma sencilla y directa. También te traigo contenido de cómo invertir en criptomonedas para que conozcas mis trucos y consejos. Te enseño a hacer staking y te explico qué es, cómo generar ingresos pasivos con él. Son inversiones 100% seguras, al igual que otros conceptos como las cripto ballenas y otros temas que te van a interesar mucho. Si te animas a entrar en este maravilloso mundo de las monedas virtuales, no te vas a arrepentir. Así que no te pierdas este vídeo donde te cuento la experiencia de mi compañero que tenía muchos Shibas y los perdió todos. Así que si tienes criptomonedas, no hagas lo mismo que él. ¡Aprendamos de los errores!